Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, desde los comicios presidenciales hasta el 26 de agosto han sido arrestados 16 reporteros. El sindicato también ha informado de allanamientos a viviendas de periodistas y la incautación de sus equipos de trabajo como computadoras, cámaras, etc. Algunos de los periodistas detenidos han sido acusados por el régimen de instigación al odio y terrorismo. También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha denunciado el despido de decenas de trabajadores de medios de comunicación estatales por interacciones en redes sociales a favor de la oposición. En sus pantallas, La Chama y El Pana, los presentadores creados con inteligencia artificial que usan medios en Venezuela en medio al recrudecimiento de la represión y persecución del régimen madurista tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio. La Chama y El Pana hacen una aclaratoria a su público. Les dicen que no son reales y que fueron generados por inteligencia artificial, pero advierten que sus contenidos sí son reales, verificados de calidad y creados por reporteros. Los avatares son los rostros de la iniciativa Operación Retweet integrada por 12 medios venezolanos para compartir contenido en las redes sociales sin exponer a editores y periodistas. Los cerca de 100 periodistas que participan en esta iniciativa dejaron de firmar los informes que redactan. Y en especial, hola, soy La Chama. Hola, soy El Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países. Estaremos compartiendo contenidos periodísticos de calidad y, en especial, verificados. Los invitamos a partir de hoy a que nos sigan. Y si encuentras que es información de valor, por favor compártela en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Bienvenidos a Operación Retweet. Bienvenidos a Operación Retweet. Y, por supuesto, vamos a hablar de este tema. Carlos Eduardo Huertas, director de Conectas, una organización de periodismo con sede en Colombia que ha fungido como articuladora de la iniciativa Operación Retweet. Bienvenido al programa La Mañana de NTN24. Hola, buenos días. Un gusto estar acá y saludos a la audiencia. Pues, Carlos, y algo nos han enseñado los periodistas, reporteros y equipos periodísticos venezolanos es cómo sortear la censura, cómo seguir haciendo su trabajo en medio de unas condiciones muy difíciles de persecución, de intimidación y, además, de corte, cierre de medios. Y, bueno, ya lo más reciente que ha pasado, hablemos de estas nuevas iniciativas, de estas nuevas maneras de seguir informando para que el mundo se siga enterando de lo que está pasando. Bueno, muy bien lo plantea Carla, porque de eso se trata, ¿no?, del periodismo de valor en Venezuela. De valor en dos sentidos. Valor por la calidad que tienen los contenidos que están desarrollando los medios en Venezuela y valor por los medios y los periodistas que permanecen, a pesar de las circunstancias, sorteando la persecución, sorteando la intimidación y haciendo su trabajo con compromiso, con dedicación, buscando información verificada, investigando, contrastando fuentes y buscando llevarle a sus audiencias información relevante, oportuna y de interés público. Con más libertad, Carlos Eduardo, con más seguridad, ¿se puede hablar de esto que tienen, por cierto, verificado con testimonios, por ejemplo, las amenazas que el régimen emite a los mismos chavistas, a trabajadores de gobierno, pero que no son tramposos y de alguna manera lo expresan? Sí, bueno, ahorita lo que está pasando en Venezuela es un reto muy interesante, porque por un lado hay una narrativa que quiere construir una realidad a partir de discursos y hay una realidad sobre la base de hechos que están sobre la mesa y que la gente los tiene en sus manos y los puede confirmar. Y bueno, de eso se trata el periodismo, ¿no?, de hablar sobre los hechos, de mostrar las evidencias y por eso el periodismo es un pilar de la democracia. Desde las elecciones, el gobierno Maduro ha estado intimidando, generando medidas de represión contra la población en general y contra todo aquel que considere una voz que no está de acuerdo con el libreto que ellos quieren imponer. Y allí, obviamente, el periodismo se vuelve un foco de atención, porque el periodismo está informando lo que ve, lo que encuentra, lo que reportea con la gente y con los hechos. Hay más de una decena de periodistas que han sido retenidos, en algunos casos solamente por estar cubriendo una manifestación, un hecho público y estarlo transmitiendo. En otros casos, incluso los cuerpos de seguridad, de inteligencia, han ido hasta la casa de los periodistas y los han sacado a la fuerza en carros anónimos sin ninguna orden judicial, duran desaparecidos durante horas, a veces durante días, y luego aparecen en prisiones enfrentando condenas o casos, digamos, judiciales en contra de ellos, que son sacados un poco de la manga, en donde se les acusa de instigar al odio, instigar al terrorismo, y allí pueden enfrentar incluso condenas de más de 25, 30 años de prisión. Algo totalmente intimidatorio, pero los periodistas que hacen parte de la alianza que ha permitido este esfuerzo, que es un esfuerzo ante todo de colaboración para buscar que la información fluya, que son más de un centenar de periodistas y muchos más que también hacen parte de otras iniciativas y que todavía siguen trabajando desde sus medios de manera independiente en todos los rincones de Venezuela, persisten en mantener informada a la sociedad, o sea, no hay censura porque los periodistas están luchando precisamente para evitar ser censurados, hay unas ideas y unas estrategias en función de hackear, por decirlo así, ese cerco informativo y poder cumplir con su misión informativa. Sí, de acuerdo, has dicho algo muy clave y es la libertad de prensa y el buen periodismo y el periodismo crítico es base de toda democracia y por eso ahí apuntan los regímenes totalitarios y tienen sus grupos específicos, defensores de derechos humanos que también denuncian, periodistas, los propios abogados que van a tratar de ayudar a los perseguidos políticos, entonces ya vemos como muy direccionada la estrategia, este libreto tan lamentable que aplica la dictadura, pero lo vemos en Venezuela ahorita muy palpable, pero es que la situación está muy preocupante en la región y en otros lugares, no solamente en la región, sino en el mundo. En Brasil estamos viendo como un juez también está censurando periodistas, cerrando cuentas de redes sociales, incluso bloqueando ahorita la plataforma de X, vemos como hay un debate muy interesante entre la libertad de prensa, libertad de expresión y también el uso de la tecnología, en este momento la coyuntura es precisa de lo que está pasando no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Así es, Carla, nosotros trabajamos en toda América Latina, desafortunadamente el ambiente, por decirlo hacia ambiente habilitante para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, se ha venido cerrando, las posiciones se han ido radicalizando con regímenes cada vez más totalitarios, tanto de izquierda como de derecha en diferentes países, y los periodistas un poco, atención, y allí lo importante de hacerle entender a la gente es que la libertad de prensa no es un tema gremial, no es un tema de los periodistas, es un derecho que tiene la ciudadanía a tener información de manera transparente y de información de manera exacta y de manera oportuna. Y estos regímenes en general lo que evaden es cualquier fiscalización, cualquier tipo de información que haga que la gente tenga su propia opinión y puedan decidir, y por eso es que es tan importante el papel del periodismo. Aquí en este caso tuvimos que echar mano de la tecnología en algo que alguno de los comentaristas en redes llamaba como una perfecta hibridación entre tecnología y periodismo, en donde la tecnología no es una moda, no es simplemente una forma, sino es una manera en que encontramos estratégicamente para poder llevar estos mensajes de una manera mucho más condensada a unos públicos más amplios y que claramente han logrado llamar la atención sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que está sucediendo por el periodismo en Venezuela. Carlos Eduardo Huertas, director de Conectas, muchas estrategias, muchos frentes como el periodismo colaborativo. Gracias por tu vocación, por la labor de Conectas. Bueno, atentos en lo que podamos ser útiles y en este caso, como hemos dicho, la inteligencia colectiva echa mano de la inteligencia artificial para sobreponerse a las circunstancias. Gracias por el interés en Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.